Y sigo sin poder entrar en la gelatina. Ni entrar al sitio donde está el poder. He conseguido otra otra pieza pero no he sacado nada en claro en otros de los misterios de la humanidad como por ejemplo lo de cómo consigo entrar a la gelatina. La respuesta evidente de abrirme paso a bocaos no me dejan por algún motivo y mira que no se tiene que poder romper las paredes rojas pero entonces al poder no puedo llegar. Misterios de la humanidad. A ver va a ser el momento de buscar la independencia con Banjo. Es el momento Banjo. Tienes que dejar de depender tanto de Kazui. No puedo. Solo puedo subir aquí con Kazui. A ver. Va a haber que hacer plataformeo para llegar con Banjo hasta aquí. Eso está claro. ¿Qué plataformeo? Vamos a recorrer el camino hacia atrás. Vale. Con Banjo tengo que venir a la calavera de Mumbo. Lo tengo. Ya he preguntado cómo se ha llegado hasta aquí y una señora muy amable pues me ha indicado que efectivamente era la segunda a la izquierda. Así que eso voy a hacer. Banjo. Te toca irte solo de verdad esta vez ya definitivamente. Y eso es para que te den ánimos. Así que a por ellos tigre. Bueno vale ya. Clase de abuso es este. ¿Y por qué estoy subiendo por el sitio más complicado? Me da lo mismo. Ah no. Gracias. Yo digo. Sois invulnerables a las plumas. Aún encima. ¿Dónde estaba el ascensor? Porque me lo he perdido. Aquí. Ponen un millón de enemigos. Más de los estrictamente necesarios en esta. Es la sala central a la que hay que volver un montón de veces. Vamos a llenarlo de enemigos. Hasta el fin de los tiempos. Ahora nos vamos a tener que echar una siesta solamente por ello. No Banjo. No. Perdón. Siesta. Siesta. Eso es. Ah. A dormir. Bien. Ahora. Esa pared roja se tiene que poder bajar de alguna forma. Y por el amor de Dios no se me ocurrirá nunca. ¿He entrado por ahí arriba? Porque creo que no. Y Kazui puede ir por ahí. Incluso Banjo y Kazui pueden ir por ahí arriba. Siguiente objetivo del día. Hay que ir arriba de la pared roja que no puedo entrar. Que no se me olvide ya de verdad. ¡Au! Y tengo que buscar la forma de llegar a la gelatina con Banjo. A ver. Podría haber llegado a un salto normal. Pero si hago el ataque en el aire avanzo un poco más. Que probablemente no se ha intencionado. Pero por si acaso lo voy a utilizar. Y ahora por aquí. Mira que te estaba viendo. Mira que te estaba viendo. Esta vez te la voy a perdonar. Pero no. Porque voy a tener que volar aquí y va a ser peligroso que estés. Ven aquí. Mosquito. Ven. 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 Tengo miel. Soy un puñete. Esto es la rivalidad existencial. Osos contra abejas. La pelea por la miel. ¿Quieres venir? Va a venir. Ah, pues ya está. Paso de ti. Mira. Lo que me importa. Ahora nos ha descubierto. Ahora va a venir. Lo está deseando. Es que... Mirad lo que va a pasar. Ven aquí. Quiero volar. Estoy súper seguro volando. Nada malo puede pasar. No sé de todas formas cómo vamos a hacer que crezca la planta esa. Es una cosa que tengo en proyecto. Bien. No me han exterminado. Y el problema ahora es... Esto... No sé yo si... Tengo que traer agua. No puedo traerlo en la bolsa con Banjo porque Banjo tiene que utilizar la bolsa para venir hasta aquí. Trayendo al bicho volador, mariposas... No sé muy bien lo que es. Si se puede hacer que llueva de alguna forma. O traer el agua de alguna... Hacer alguna misión antes que esta. Pero me parece que esto no lo puedo hacer todavía. Y por lo tanto no puedo llegar ahí arriba y no puedo enfrentarme en la carrera de sacos del infierno contra el bicho ese. Así que una cosa menos que puedo hacer. Estupendo. Me encanta no hacer cosas. Voy a intentar ir a la parte de arriba. Otra cosa que puedo hacer... Bueno. Vamos a bajar Banjo. Tengo que ver que puede pasar. Nada. Todo lo está bien. Un asiste se te olvida. Por la parte azul... ¿Qué es lo que estaba pensando? Me ha matado. Voy a volver ahí. No pasa nada. Por la parte azul... No puede ser solamente con Banjo. Lo de la gelatina no puede ser solamente con Banjo. No puede ser con esto. Esta no es la forma de conseguir la gelatina. Les voy a decir por qué. Porque hay una plataforma de vuelo al lado de la gelatina. No hay forma de escapar de la gelatina solamente con Banjo. Voy a probarlo. De todas formas. Pero si el juego tiene algo de sentido, cosa que todavía no estoy muy seguro... Hay que llegar a la gelatina con los dos personajes. Primero, porque esto va a ser mortal. Vale Banjo. No. Cuidado. Esto no es esto. ¿Todo toda la vida? Sí. La gelatina creo que está directamente debajo mío, ¿verdad? No hay ninguna forma de salir de ahí solo con Banjo. Primero, no hay ninguna forma de llegar. No salto tanto. O sea que con lo de la bolsa y no hay ninguna plataforma de cambio ahí abajo. Salvo que Banjo aprenda a volar agitando los brazos muy fuerte... No hay forma. Lo cual me deja sin posibilidades en esta partida. Salvo que Banjo haciendo esto pueda entrar al queso. El queso es mi última opción. Y para llegar al queso efectivamente sé cómo es... Es por aquí... ¡Banjo! Tienes que dejar de obsesionarte con tirarte por el tobogán, ¿eh? Mira, podemos intentar llegar a la isla. ¡Ay, casi! Puedo reiniciar el nivel directamente. Tardamos menos. Esto es increíblemente largo. Con Kazui... Es más pequeña técnicamente, pero no sé si cabe. Puedo intentarlo, pero en esos huecos tan pequeños generalmente significa... Tienes que entrar con un hijo. Con un huevo explosivo. Pero voy a intentarlo, ¿por qué no? Hay una plataforma de vuelo con Kazui aquí. Solo sí que se puede llegar. ¿La otra vez viene con los dos? Con Banjo sí que se puede huir porque hay una planta. No puedo, Neon, que intente agacharme para entrar. Muchas gracias, hombre. No puedo entrar con Kazui. Neon, que intente deslizarme y hacer Matrix de alguna forma. Banjo, el poder de meterse en la bolsa, decían que se reducía de tamaño, literalmente. Es una posibilidad. Mira, aquí es imposible. Pero no hay ningún salto... ...para llegar hasta ahí. Si hubiera un cañón, una planta que me llevara hasta ahí, estaría solucionado. Pero no la he visto. Si existe, no la he visto. He cogido prácticamente todas las plantas. A lo mejor por aquí la idea es que hay que venir con Banjo... ...saltando, haciéndolo de los pinchos. Mierda, esta es la respuesta. Esto es... Kazui sale absolutamente loca. Cuando... Total... Cuando cogemos un cañón con Kazui, es ridículo. La animación de Kazui siempre hace lo que le apetece y que me quiero. Necesito hijos, por cierto. Es con Banjo. Ese cañón pensaba que había entrado en todos los cañones. Estaba seguro que había entrado en todos los cañones. Pero no. Una cosa hecha. Faltan dos solamente en este mundo, por cierto. Dos piezas. Una vez que cuando consiga esta. Espero que sea de esta forma. Recuerdo haber subido aquí con Banjo. ¿No cogí este salto? A lo mejor iba con los dos. Iba con Banjo y Kazui en ese momento. ¿No cogí este salto? ¿Qué? Y Gio... ¡Míralo! ¡Ea! ¡Madre que le parió! Creía recordar que había una plataforma de vuelo aquí y nunca... Banjo. Por favor. Ya es... Añadirle dramatismo a las cosas por añadirle. Bien, a ver Si no me fallan los cálculos Me faltan dos en esta partida Efectivamente, tengo ocho de diez Hemos hecho hasta cosas Aunque cualquiera lo diría El queso El queso ya es El último Vale, Banjo, por favor Si quieres ser pacifista Selo, pero no ahora Hay que vencer al oso hormiguero No puedo llegar al oso hormiguero Porque necesito que crezcan las judías No sé cómo hacer que crezcan las judías Y necesito experimentar Esto lo puedo hacer No El poder va a ser Ponerse la bolsa con Banjo Tiene que serlo, no tendría otro sentido Y el queso No puedo llegar al queso solamente con Banjo Porque también hay que regar Una planta que no puedo regar Si el poder tiene algo que ver con regar las plantas Está hecho Si el poder tiene que ver con Ponerse la bolsa Para que Banjo Se ponga a hacer los actos Podríamos enfrentarnos al oso hormiguero El problema es que no puedo llegar al oso hormiguero Porque hace falta también Regar una judía Así que algo tiene que hacer que las judías se rieguen Estoy diciendo cosas súper evidentes Pero intento organizarme en la cabeza Cuál puede ser la solución Porque ya he visto todo Porque nunca me curo Podría haberme dejado matar Hubiera llegado más rápido Hola Kazui A ti te estaba buscando precisamente Como estoy tan ciego Como estoy tan Increíblemente ciego Ya lo he visto Ya he visto lo que tengo que hacer Y como siempre Vale a ver un pequeño desvío Esta es la partida de sacrificar a tus hijos Esta es la partida de llevar a tus hijos al trabajo Joder Vale ya Ya vale Ya 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 paso A ver si podemos no matarnos en el intento Bueno pues nada No me ataquéis Darme algo de vida He visto el agujero misterioso Y Sabéis como No va a ser Ni siquiera voy Sé de qué manera La estoy Haciendo Mal No tengo que sacrificar a mis hijos esta vez Por una vez Por cierto El resto de veces sí que ha sido la solución Banjo puede entrar en los agujeros pequeños también Cuando se convierte en la bolsa La otra vez La única utilidad que tenía Era para meterse en el agua Esta vez No Esta vez es para Una cosa nueva Y aunque lo acabo de tener que hacer Ya se me había olvidado Métete en la bolsa Y pasa aquí dentro Porque este poder es para ti Y la nota musical es y tal Y solamente por faltar un poco al respeto al tío este Vamos a ver qué dice el cartel Seguramente nada interesante Pero da igual Planta una semilla Y mírala crecer Mírala crecer Espera un momento ¿Qué? Al alto de la bichuela irás sin querer ¿Cómo que la mire crecer? A lo mejor el poder tiene algo que ver Mochila saco Cuando peligroso veas saltar en la mochila Te has de ocultar Mantén pulsado el gatillo Y luego el estil derecho hacia arriba Y así haces cosas Y todo sale de verdad De porte Eso fue todo Rompan filas Ni siquiera estás Descolontado la cabeza No merece la pena Haber entrado aquí Bien Ahora ¿Cómo que las mire crecer? ¿Mumbo hace crecer las semillas? No tiene ningún El problema es que Mumbo Siempre ha tenido un paz suyo Para hacer las cosas No en esta partida No puede hacerlas crecer Mumbo No podía llegar a algunas de ellas No Tengo que investigar más al respecto Vamos a ver a Mumbo Tiene cosas que explicar Como lo de su hermano gemelo Que él mismo ha intentado ignorar El hecho de que tenía un robot Clon suyo Probablemente Todo esto no es Gruntilda Sino que el robot Del clon de Mumbo Lo había desarrollado el propio Mumbo Por algún juego Extraño Suyo Psicótico Que tenga Porque disfruta viendo Sufrir a Banjo y Kazoo O algo así Pero Tienes explicaciones que darnos Como por ejemplo ¿Cómo funciona la naturaleza Y esas cosas? ¿Cómo crecen las plantas? Sí, te necesito No me has ayudado todavía Cuando fuimos al robot Decidiste ignorarlo Con todas tus fuerzas Por cierto Vamos a ver Pero Mumbo Estos juegos Extraños Y probablemente Retorcidos que te llevas No me gustan No Aquí no hacemos nada Por la parte que hemos paseado Tal vez Ahí abajo Había un pad de vuelo Lo cual a Mumbo Pues tampoco le ayuda El queso está ahí La forma de llegar al queso Es flotando con Banjo Mumbo No Puede llegar ahí Salvo Que tenga alguna especie De entendimiento Con los moñigotes Estos voladores Oye ¿Tú puedes hacerme volar? No Si te lo comes O algo Mumbo Súbete encima Dómalo Al bicho No puedo hacerlo La única cosa Es que voy a tirar Por la puerta azul A ver si hay algún camino Para Mumbo Si no hay ningún camino Para Mumbo Entonces Mumbo No es la respuesta Sé que sea más Complicado todavía Pero Mumbo No puede subir por aquí Mumbo no puede hacer nada Vamos a empezar a hacer parkour Cuando todo falla No Aunque puedo tirarme Hacia atrás Esto es Esto es tener unos cojones Muy grandes Esto es solamente Los chiquillos más Bándalos del colegio Se tiraban De espaldas Por el tobogán Mumbo es un rebelde Y no lo sabíamos Señores y señores Vale Mumbo En serio No sé qué pintas En esta partida Si lo sé Me ahorro El Si lo sé Me ahorro El Como se llame El moñigote Este que tenemos que dar Porque te lo he dado Pero no veo Que saquemos ningún beneficio Todavía no he entendido Por qué Te hemos dado el Globo No te lo has ganado Veamos A la puerta azul Escalamos con Banjo Hay que ir con Banjo solo Y voy a mirar Fijamente A la Planta A ver si crece Oye Es lo que me ha dicho Es lo que me ha dicho El militar El Jim Jars Jam Jars Una de dos No recuerdo el nombre Del militar Pero no No importa El primo de botellas Ahora puedo pasar Por los pinchos Lo cual va a ser Lo que tenga que hacer ¿Verdad? Era para arriba ¿No? A ver Vamos a jugar A mierda He tenido que poner a esto Para complicarlo No Madre mía Las abejas Eh Ya Para ti la perra gorda Había una entrada Por aquí en todo momento ¿Es siquiera necesario Pasar por ahí? Sí Porque aquí Banjo lo va a tener Difícil para pasar A ver Una siesta Antes de nada Lo primero Una siesta Antes de nada Lo primero es importante Esa flor me puede matar Y es tontería Perder vida Por perder vida Suficiente Perder un poco de tiempo Ahora nos va a solucionar Múltiples Dolores de cabeza Si solamente Volara más Podría llegar arriba Estoy Tengo Alguna vana esperanza De que pueda Hacer crecer Esa Planta De alguna forma Pero Esto Apesta A necesitas Otro poder Que no tienes Las cosas Como son El poder De la mirada No funciona Sigue sin funcionar No No crece Se te ha olvidado Un paso En alguna parte Gingers Esto no crece Ven aquí Una siesta encima No Saltar Encima Suyo No funciona Vale Gingers Me has mentido Ha sido tan útil Como siempre Gracias por los consejos Pero creo que Me voy a suicidar Solamente por eso Esta muerte Que va a estar Sobre tu conciencia Gingers En las cosas Como son Ni siquiera Se ha podido tirar Por el tobogán Banjo Para morir feliz Así que Por tu culpa Todos los males Del universo Son por tu culpa Ahora mismo Se ha cancelado A la navidad Oficialmente Para todo el mundo Solamente por tu culpa Así que A ver como puedes vivir Con eso en tu conciencia No se me ocurre Que más puedo hacer He llegado al punto En el que Creo que no puedo hacer Nada más en este mundo Así que Si Si Tenía que haberlo deducido Tenía que haberlo deducido Lo dije nada más empezar Se parece a Jajar Binks La chimenea El azul El azul era el malo Ahora todo tiene sentido Jale Te has confirmado Vámonos Una cosa que puedo hacer Por fin Es Entregarles Su estúpido agua A los estúpidos Cerdos Estúpidamente mutados De la partida Que hay aquí al lado Así que como puedo llegar Súper rápido Hay un cañón Que lleva el queso No existe tal cosa Me niego a creerlo No es posible Ahora mismo Ya estoy jugando Con mi mente Y no Voy a entregar el agua A los cerdos Voy a ir A visitar a los cerdos No sé que tienes En contra de los cerdos Pero voy a ver a los cerdos Me gustan muchísimo Los cerdos Y ya Tengo que volver A todas las partidas Eventualmente Pero voy a Para terminar Voy a hacer ¿Qué pasa? No tenéis nada No podéis Quiero ir a por los cerdos Y voy a ir a los cerdos Así que eso voy a hacer Tratar de detenerme No, no sea Bueno A ver Llego Tengo que volver A todas las partidas De todas formas Cuando tenga todos los poderes Así que Porque la idea Es completarlo al 100% Vamos para abajo Creo que era este Aquí es donde hemos matado Al marido ¿No? Tomar agua Desgraciados Desagradecidos ¿Ya? ¿Esta está bien? ¿O la queréis mineral Sin gas? Por fin podemos darnos Un chapuzón Aquí tenéis Tomad este trozo Veo lo que le robamos A esa señora Huesuda y apestosa Del sombrero puntiagudo Te transportamelo Gracias ¿Veis? Los mutantes De vez en cuando Pueden hacer cosas de esas Buen trabajo X-Men Ahora ya me Puedo ir El cerdo va a seguir Mutado toda su vida Así que es un final Feliz para todos Yo he conseguido Mi pieza de oro Y el egoísmo Es lo que triunfa Al final No me importa En realidad Si vive o muere El cerdo este Las cosas como son Es como funciona el mundo Por si no lo sabíais Solo tenéis que mirar Por vosotros mismos Y nunca jamás Tener consideración Por los demás Y no hagáis nada Por nadie Si no sabéis De antemano De que vais a sacar Algún beneficio Por ello Y después de esta lección De la vida Creo que vamos a cortar Aquí No Espérate un momento Vamos a progresar Un poco más En contra de todo pronóstico Y vamos a abrir La puerta Del siguiente mundo El último mundo Y ya por fin Pagarle por última vez Mis respetos A Gigi Wiggy Y soy consciente De que me he metido Por el transporte Que no es Porque tenéis que juzgar Siempre No No me gusta Vuestra actitud Por última vez Gigi Wiggy Ya Nunca más Tendré que inventarme Excusas De por qué No voy a las reuniones Y qué pasa Que últimamente Me estoy retrasando A la hora de pagar Los impuestos De pertenecer a la secta Porque En cuanto resuelva Este último puzzle No vas a volver a beber Al pelo amigo Y tal vez Debería haberlo dicho Un poco después Porque ahora Perfectamente Podrían cerrar la puerta Y sacrificarme aquí En plan Indiana Jones No tengáis en cuenta De que Estoy totalmente ciego Y soy un inútil A la hora de hacer puzzles De estos Menos mal Que hay tiempo de sobra Pero No Me gustaría La imagen de Gigi Wiggy Sacándome el corazón A grito de cálima Pues no es una idea Que me atraiga Ahora mismo Mucho Pero es más que probable Yo ya De este juego Me espero Cualquier cosa En cualquier momento Puede dar un giro Violento Y empezar aquí A sacrificar personajes Y es súper oscuro En realidad No Aquí Lo tengo Ya está Bueno Si es que En realidad complicado No es eso Si es que Puedo probar Ya digo Todas las piezas En todas las posiciones Esto ya ha sido Esto ya ha sido ¿Va a sacrificar? Definitivamente Va a sacar una daga Y nos va a abrir El pecho No Gracias No hay ninguna partida Más ¿Verdad? Porque vamos a tener Un problema tú y yo ¿No faltaban dos? Pensaba que faltaban dos Contemplar la fuerza Del poderoso Yiguiui El puñetero mandosa De loco En la isla De las brujas Ah Por ahí Claro Que antes no podía ir Deja de temblar Caldron Keep Esta no es la última partida Tiene quinta última partida Tiene láseres y todo Última partida con láseres Eso siempre mola Vamos ahí Sin duda Sois los elegidos Incluso tenéis Digis suficientes Para encarar el desafío Diez Diez partidas ¿Falta otra más Después de esta? Ah Yo Es que Ya me había Había sacado ya Los tickets De avión Para Escapar Lo más lejos posible Porque Hay rumores De que El círculo De los líderes De la seta Y todo esto Están todos De la cabeza Y Se pueden sacrificar gente Y Y ya pues Ese rollo Pues ya no me gusta Tanto Y no Pensaba volver Pero Aparentemente Ya digo Se las saben todas Se las saben todas Quieren que vuelva Lo teníais todo pensado Desde el principio ¿Verdad? No me gusta esto Os estoy vigilando Que conste Voy a tener que volver aquí Pues nada Vaya Vamos a terminar aquí De todas formas Hay otra partida más Pensaba que era la última La siguiente Ya estaba súper emocionado De bueno Bueno Esto ya por fin se va a terminar Eventualmente algún mes Pero no No Es la historia interminable Esto Bueno pues nada Vamos a terminar por hoy Nos vemos el próximo día Sabéis que mañana Hay live stream también Y esas cosas Los domingos De vez en cuando Hacemos live stream No todos Pero Esta semana Si hay live stream Así que Si estáis viendo esto En el live stream Para el resto de gente No le vale para nada Nos vemos mañana Y si no pues Algún día Probablemente por la calle Y esas cosas Ya podréis Intentar asesinarme Y eso Y yo pues Por eso No salgo a la calle Porque tengo miedo A que La gente de internet Que como ya digo Están todos un poco De la cabeza Intentar asesinarme Y por eso estoy recluido Grabando vídeos en internet No tiene otro sentido Vamos a terminar aquí Nos vemos el próximo día Hasta luego